Amiga, quédate quieta, quédate, quiero miel y galletas, ¿alguno de ustedes tienen? Amiga, ¿qué hacíamos? Ay, qué miedo, solo dame tus camisas, dame tus camisas y tus blusas, si te llevo en el puso. Huele, yo comida por el oso, no huele a galletas ni a miel. Vaya oso pendejo, cómetela, cómetela, me quiero quedar con su ropa, huele que no te bañaste. Menos mal no me bañé, a ver, huele raro, huele como, no te bañaste, a kilómetros se te siente el olor a pescado, cómetela, a ver, quieta, tato, ay, mami, lo tienes acá, abre la pierna, abre la pierna, mejor me voy, las turistas deberían de bañarse antes de venir al bosque, pendejas. ¡Gracias! ¡Gracias!